Saludos y besos en el tamal de elote para Robinson Jones, Susuno Iriquita, el Susanagi hasta Nico Ranch Nuevo León, Efren Alvarado, Rodrigo Camacho hasta Ciudad Victoria, Feizoteca hasta León Guanajuato, Sergio Brajas, Roberto de la Riva hasta Luis Boya Zacatecas, Arturo Penn Meyers y a Juan Ortigosa. A todos ustedes les mando un fuerte tiro directo en su boca de abuelita. Al hacer este video y al leer las historias, al indagar y al elaborar todo este contenido, me pregunté ¿qué demonios estamos haciendo? ¿Somos víctimas de una pasión tonta? ¿Realmente estamos listos para ser parte del fútbol? Creo que después de ver este video, deberás replantearte si realmente tienes las ideas claras de que el fútbol es un deporte recreativo para pasar el rato y relajarse. Tristemente, los actores que verás a continuación no pensaron así y laceraron para siempre vidas de personajes que solo hacían su trabajo en la cancha. Algunos por gusto, amor al fútbol y unos cuantos pesos para poder comer. Prepárate, porque a continuación verás los 5 casos de terror hacia un árbitro amateur. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Proyectil de vidrio. Rosángela García es una persona que le gusta impartir justicia en las canchas en sus tiempos libres. Ya con un buen rato en el pequeño negocio de los árbitros amateurs, Rosa sabía perfectamente que ser el encargado de señalar decisiones que pueden costar un resultado es como una bomba de tiempo. Y más, si actúas en la línea de banda. Si bien es cierto que a nadie le gusta perder, la realidad es que personajes como los que verás a continuación me hacen dudar si realmente el fútbol es para todos. Fue a mediados del 2017 cuando corría un juego importante entre la Fundación Real Madrid y la selección femenil de Puebla en el juego de ida en sus etapas finales, Rosa sabía perfectamente que este juego de la femenil se pondría caliente debido a lo que estaba en juego. Cuando todo parecía que terminaría en saldo blanco a escasos minutos de terminar el encuentro que por cierto ganaron las poblanas 1-0, una botella de vidrio salió volando de la tribuna con destino a la cabeza de la juez de línea. El impacto fue tal que muchos de los presentes ahí se quedaron perplejos por el golpe que dejó inconsciente por algunos momentos al árbitro. Lo curioso es que muchos ni supieron de dónde había salido el artefacto. En una entrevista con el director técnico del equipo poblano, Carlos Ramos mencionó que él no había visto de dónde salió disparado a la botella y que no entendía cómo era posible que la violencia se manifestara en la grada si el juego lo habían llevado los árbitros a buen puerto. Versiones extraoficiales indicaron que el hombre responsable había sido Cristian Hernández, el entonces director técnico de Fundación Real Madrid, quien había tenido un pequeño percance con los árbitros. Este había sido expulsado del encuentro por conducta antideportiva. Después del hecho, la Liga Mexicana Femenil se deslindó del acto y dijo que el equipo mexiquense, Fundación Real Madrid, se haría cargo de los gastos de recuperación de la juez de línea lesionada. Como es normal, la Asociación Mexicana de Árbitros se pronunció al respecto, reprochó el hecho y nada más. Nunca se encontró al agresor. ¿Colpe mortal? El caso de José Valdemar Hernández es uno de los más típicos en las canchas llaneras. De hecho, a esto se arriesgan los árbitros cuando van a pitar juegos muy calientes. José Valdemar era una persona que le gustaba vivir el fútbol desde la zona de las reglas. Oriuno de Jalapa, Veracruz. La capital veracruzana vivió en carne propia el terror de una cancha de fútbol y tomó una decisión que le costaría el ya no estar más en este mundo. Los hechos ocurrieron la tarde del 24 de diciembre del 2017 en la cancha Pemex El Castillo de Jalapa, Veracruz. En ese partido se enfrentaban el Guadalajara y los Pumas. Así, se llamaban los dos equipos amateurs que disputaban en la Navidad un encuentro especial. De hecho, el juego iba muy bien. No había habido problema alguno, pero el infierno para el veterano silbante comenzaría cuando este le sacó la doble amarilla a un jugador del Guadalajara llamado Nilton Márquez Tepatlán. Este se fue bruscamente sobre el juez y le propinó una tremenda macaniza a la vista de los jugadores, técnicos y público en general. Prácticamente nadie se metió a evitar tal acto al grado de provocarle severos daños en la cabeza. El juez cayó al suelo inconsciente y tuvo que ser trasladado a un centro especializado. De ahí, José Valdemar jamás despertó, estuvo seis días sin responder y fue el 30 de enero cuando abandonó esta dimensión. Luego de ese hecho en la cancha, nadie denunció al jugador, pero cuando se supo la mala noticia, los familiares del juez buscaron por todos los medios para que se hiciera justicia, ya que al no haber alguna denuncia, la fiscalía no podía hacer absolutamente nada. A eso, la Asociación Mexicana de Árbitros buscó el mecanismo para que se castigara el hecho, pero la Federación Mexicana de Fútbol se hizo de la vista gorda y argumentó que ese torneo, y en específico ese partido, no estaba avalado por ellos, por lo que se deslindó rápidamente. Ahora y después de varios años, Nilton sigue libre y el caso está impune. Ojo por ojo, bien dicen que los llanos, la pasión por el fútbol se desborda al por mayor. De hecho, muchas veces los jugadores libran auténticas guerras, algunos por los territorios o por el simple hecho de imponer al barrio y demostrar que son es la mejor. Generalmente, cuando hay problemas, estos se desatan entre jugadores, pero la historia de Miguel Ángel Valle García es de esas que se repite y que termina teniendo consecuencias catastróficas solo por unos cuantos pesos. Hace apenas algunos días, a principios de este mes de febrero, se jugaba un encuentro en la Liga Municipal de Tlajomulco, Jalisco. Como siempre, las cosas normales, los dos equipos en la cancha, gente alrededor de esta y apoyando a su equipo. Las acciones se fueron al extremo luego de que un jugador del equipo de Cajijitlán llamado Néstor Abraham Casillas García cometió una fuerte infracción en la cancha y tuvo que ser sancionado con la tarjeta roja como la regla lo indica. Tal fue el caso que Néstor se calentó tanto que se le fue encima al árbitro. Según los relatos de algunas personas que estaban en la cancha, Néstor fue motivado por su hermano que desde afuera del recinto le gritaba que agrediera sin compasión al juez. Algunos jugadores no se quisieron meter, pero en ese lapso donde Néstor y Miguel Ángel estaban en el acto, pasó este a la tragedia. Néstor seguía impactando hasta que lo dejó maltrecho. Tuvieron que llamar a una ambulancia para que ésta trasladara al afectado. Al llegar al hospital, Miguel Ángel estaba tan mal que su ojo derecho no se le veía nada bien por las contusiones sufridas. Días más tarde, los médicos del hospital le comunicaron al árbitro que las lesiones del ojo derecho eran tan fuertes que sería imposible salvarlo por lo que le dijeron que estaba totalmente perdido. Ahora Miguel Ángel, gracias a un arranque extremo de un inadaptado, perderá parte de su vista para siempre, solamente por aplicar una regla y por ganarse unos cuantos pesos por partido. Luego de saber el desenlace de este caso, ni el municipio ni la liga amateur del lugar hicieron algún pronunciamiento. El árbitro y el machete. Generalmente los fines de semana son para disfrutarlos, para ir con la familia de compras, a comer o simplemente a presenciar un partido de fútbol amateur, ya que es cuando las ligas locales programan sus encuentros. La historia que te presento a continuación está llena de brutalidad y dolor. Los hechos se dieron un domingo de marzo del 2018 cuando se daba un buen encuentro en la categoría del ascenso de la Liga Mayor Benito Juárez en Oaxaca entre los equipos Holanda y San Lázaro Etla. El juego estuvo muy caliente de principio a fin, que fue cuando se dio el triste acto. Todo esto en la jornada 10 de dicho torneo en la cancha de la población de Animas Trujano. Tan caliente estaba el juego que de pronto el equipo de San Lázaro cometió una falta dentro del área y el juez de línea marcó la infracción. El árbitro, apoyado por este, no dudó un minuto en marcar el penal. Acto seguido, integrantes de los dos equipos empezaron a forcejear para buscar al árbitro y empezar a reclamar, sin embargo, un jugador del equipo de San Lázaro, en lugar de seguir alegando de manera inerte con el juez central, este se fue hacia la tribuna a sacar un objeto punzocortante y se fue contra el juez de línea. La situación se puso muy mal, pues los espectadores no dudaron en pedir una ambulancia, mientras el implicado desaparecía por arte de magia. El juez fue trasladado a un nosocomio y poco a poco fue saliendo en su recuperación, mientras que el jugador, que fue por el machete, simplemente se esfumó. El llano muchas veces esconde situaciones turbias dolorosas, muchas de estas quedan impunes y la justicia solo es un tema imaginativo. Justo este evento se suscitó en Tulancingo y Hidalgo, en un partido de fútbol llanero que terminó en tragedia luego de un incidente que pareciera no haber tenido complicaciones y que fue el reflejo de la frustración e impotencia de alguien que siempre estuvo dañado de la cabeza. Los hechos se dieron por allá del mediodía en la colonia Medias Tierras, que pertenece al municipio de Tulancingo, en la cancha llamada Amigos del Balón, entre los canarios Rojo Gómez y Linda Vista. El juez central, identificado por las siglas VMTA de 59 años de edad, cayó fulminado luego de que un jugador enfurecido y loco, luego de una decisión del nazareno, este agarró y se fue contra el juez propinándole un cabezazo que lo dejó noqueado y lo llevó al otro mundo minutos después. Luego del encontronazo, las personas que estaban en el lugar llamaron a la ambulancia, pues el juez no reaccionaba. Minutos más tarde, y tras quemar todos los esfuerzos para reanimar al árbitro, los paramédicos dieron por finalizada su estancia en este universo. ¿Y el responsable? Pues se dirigió a su auto y no se le volvió a ver, sino hasta dos años y cuatro meses más tarde. Lo encontraron en las orillas de la autopista México-Tuxpan y pudieron detenerlo. Su nombre es Rubén N. y fue retenido mientras un juez resuelve su caso. Empujón fatal. Este es por ahora, lamentablemente, el último caso que se ha dado en contra de los colegiados amateurs, y se presentó hace días en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Juan Hernández era un tipo muy alegre que, en sus ratos libres, se dedicaba a pitar algunos encuentros en una liga mater en uno de los municipios más pudientes de la zona. Juanito, de 62 años de edad, le tocó juzgar las últimas jugadas de su vida en la parcela de la colonia León 8, cuando dos equipos al calor del fútbol se pegaron con todo. Luego de una jugada polémica, Juanito y un tal Jonathan Alejandro, de 23 años de edad, discutían en la cancha luego de una decisión arbitral. Todo parecía ser algo normal, sino hasta que la polémica de la jugada llegó. Jonathan no estuvo tan de acuerdo en el criterio arbitral, y este, en una acción desmedida y de rabia, empujó al árbitro, cayendo de espalda y golpeándose en una parte muy sensible de la cabeza. El nazareno estuvo inconsciente por alrededor de 15 minutos. Luego, llegó una ambulancia y lo tuvieron que trasladar a un hospital del municipio de San Nicolás de los Garza. Acto seguido, la vida del colegiado se extinguió, luego de no aguantar semejante caída. Jonathan Alejandro fue retenido y rápidamente llevado hacia un juez. Después del hecho, se dice que Jonathan y sus abogados están negociando que se cambie la acusación y así librarse de vivir eternamente en un tambo. Espero este video te haya dejado un poco de reflexión, ya que todos estos actos reprobables se han replicado más de lo de costumbre en las canchas amateurs mexicanas. Es bueno entender que el fútbol no es una guerra, y solo un deporte para pasar el rato y desestresarse de un mundo de problemas semanales. Lástima que los inadaptados abunden y en ocasiones los despropósitos como estos se den a borbotones. Pero dime, ¿qué caso de este top es el más triste? ¿Qué otros casos conoces? Deja tus respuestas aquí abajo y recuerda que aquí leemos todos los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.